Vamos a resolver este problemita mágico que tenemos hasta ahora del getComponent1 y del pasarle el 1 este por aquí, este feo, eso es muy feo. Vale, yo acabo de decir una cosa muy interesante y es que las templates se crea una copia de ellas cada vez que le pasamos un tipo nuevo. Eso me permite crear una función de la que se crean copias sólo cuando le paso un tipo nuevo. Si le paso uno que ya le he pasado antes no se crea una copia, se usa la función que ya existía. Eso me puede servir para contar tipos y si puedo contar tipos le puedo asignar a cada tipo un valor de tipo, ¿no? ¿Cómo podría hacer eso? Y lo voy a hacer en el motor de hecho, esto va a ser parte del motor. ¿Cómo puedo hacer una función, una cualquiera que simplemente me devuelva el tipo? ¿Vale? Una función que me devuelva el tipo si yo ahora esta función la convierto en template se va a crear una copia para cada tipo con el distinto con el que yo la llame, ¿no? O sea, yo ahora mismo no estoy usando el tipo, pero esto es una plantilla. Si yo ahora llamo esta función con el tipo render component y no existe, se crea una copia de esto. Si lo llamo a continuación con el tipo position component se crea otra copia. Y si se crean copias distintas, ¿yo en cada una de ellas puedo almacenar un valor distinto que no cambie? ¿Cómo? ¿Cómo puedo tener dentro de una función un valor que no cambia? Vamos a hacerlo sin template. Si yo tengo una versión de esta función, ¿cómo puede mi función que este 1 se almacene y no cambie? ¿Sí? 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 Esto de aquí es una variable de tipo static. Static, recuerdo. Static es una cosa que tiene que existir desde antes de que empiece el programa y tiene que destruirse cuando termina. El tiempo de vida de un static es antes de llamar a main se crea, después de volver de main se destruye. Dura todo ese tiempo. ¿Sí? Por tanto, esta variable, aunque esté dentro de esta función, esto le limita el ámbito en el cual podemos utilizar esa variable. Solamente podemos referirnos a ella aquí dentro, fuera no, fuera nadie sabe quién es. Pero esta, al ser static, no se crea aquí y se destruye aquí. ¿Sí? Una vez más, hablando de tiempo de vida, static marca un tiempo de vida de, se va a crear antes de llamar a main, se va a destruir después de salir de main. Y después de que todo lo que sea local a main se haya destruido. ¿Sí? Eso es lo que significa static. Por tanto, si yo esto le asigno un valor y no lo cambio, ese valor va a permanecer durante toda la aplicación. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Mi función getType está devolviendo un 1 que es estático. Ahora, ¿puedo hacer algo más con ese valor? ¿Eh? Bueno, ¿cómo aumento en 1 para que cambie? ¿Y por qué quiero que cambie? Ah, vale, pero... ¿qué hago aquí? ¿Hago esto? ¿Devuelvo Type++? No. No puedo devolver Type++. Recordemos lo que acabo de decir. Si yo ahora esto lo convierto en template, el template lo que va a hacer es que este código se copie. Vamos a copiarlo a mano. Supongamos que tengo la versión para el tipo 8, la versión para el tipo 16 que tenía antes, los render component, y se copia, tal cual. Si yo pongo aquí un más más Type, lo que va a ocurrir es que cada vez que llame a esta de 8 me va a devolver uno más. Porque el más más va aquí, he copiado el código, simplemente. Esto es lo que hace un template. Si yo tengo un template, me instancia una para 8, me instancia una para 16. ¿Vale? Yo necesito que este número de aquí, que es el inicializador, aquí fuera 1 y aquí fuera 2. ¿Sí? Dime. ¿Ya es una forma de que la gente tenga que diga el número de instancia 2? No. Pero para eso somos programadores. Para ser nosotros quienes digamos cuál es el número de instancia, porque es más, la primera vez que le llamemos, yo llamo con render component 8 y me genera el 8. Yo llamo a la template con render component 16 y me genera esta. Cada vez que genera una, genera una nueva. Y luego la llama, porque yo hago la llamada. ¿Sí? El static este, necesito que esté dentro. Pero es que esta variable de aquí, yo la necesito dentro. Para que siga donde está. Para que almacene este 2 y lo devuelva todas las veces que yo llame aquí. Esto se va a crear en tiempo de compilación y permanecerá luego en tiempo de ejecución todo el tiempo. Y yo cada vez que llame a getComponentType16, que esta ya es específica de un tipo, me va a devolver siempre 2. Yo lo que necesito es que la instanciación me genere aquí un 1, me genere aquí un 2, me genere un 3. Para que cada una de estas instancias tenga aquí un valor distinto, que sea el tipo que devuelve. ¿Sí? El compilador sabe identificar los tipos, pero no en tiempo de compilación. Eso es RTTI y se hace en tiempo de ejecución. Y es costoso. ¿Cómo puedo yo hacer que este número de aquí varíe según las llamadas? ¿Con un? No, porque el tamaño del tipo puede ser igual entre tipos. Yo quiero que cada tipo sea distinto, no quiero un size. Solo quiero contarlos. ¿Cómo puedo contar cosas? ¿Con un contador? ¿Pero dónde creo yo ese contador? ¿Con un contador? Una variable externa, que no hace falta que le diga static porque al ser global ya es global. ¿Vale? Ya es estática de por sí porque es global. Puedo crear una variable externa a las funciones que sea nextTypeId, que le pongo un 0. Y entonces aquí yo pongo más más nextTypeId. Y esto, como es la definición de la variable type, que es estática, esto solo se produce una vez en la primera llamada. Las variables estáticas su inicialización solo se produce una vez en la primera llamada. De modo que yo si llamo cuatro veces a getComponentTypeId8, la primera vez que llamo se hace este más más, se asigna a type, y a partir de ahí type vale eso. Porque esta es la inicialización y la inicialización no se repite, sino no mantendría el valor la variable entre llamadas. Entonces la segunda, tercera, cuarta, quinta, type ya tiene un valor y devuelve ese valor. ¿Lo entendéis? Esto funciona así sin templates, ¿eh? O sea, esto ahora mismo son sin templates. Si yo llamo aquí, la primera vez que llame, esta inicialización se hace. Type obtendrá más uno sobre esto, type valdrá eso. La segunda vez que yo llame, como la variable type ya está instanciada, ya tiene valor, la inicialización no se repite. Esto es la inicialización de la variable type, solo se hace la primera vez que llamo. La segunda no se vuelve a inicializar, solo se hará el return. La siguiente, dime. Pero si el estático se hizo que lo que se hace, ¿cómo sabe cuánto vale el type? ¿Hay un subi o un desistro? Porque esto también es estático. Y la inicialización de type no se hace en el momento de su creación, se hace cuando llamamos. Una cosa es la creación del espacio para la variable. Esta variable es de tipo sizeT, pues tendrá 8 bytes en mi máquina. Se crea su espacio, pero su inicialización se produce aquí, cuando llamo. ¿Vale? ¿Sí? El de arriba es estático porque es global. Las globales son estáticas, las globales existen desde antes de empezar el main y se destruyen al terminal. Es exactamente igual. Estática hace falta aquí, porque aquí si yo quito esto es local. Fuera no. Fuera es static por definición. Es global. ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Entendéis este funcionamiento? ¿Vosotros lo habéis usado ya esto? ¿Y lo entendíais? Funcionaba. Funcionaba. Ahora solo tengo que aplicar templates. Que además, aquí en este caso, el tipo no lo uso dentro de la template. Todo lo que hay dentro, lo único que me sirve es para que cada vez que yo llame con un tipo distinto me genere una nueva instancia. De modo que estas variables type son específicas de cada tipo y se inicializarán a valores distintos porque esto se va a ir incrementando con cada llamada a cada uno de ellos. ¿Sí? ¿Lo probamos? Para que distinga cuando llamo a un mismo tipo de cuando no. ¿Vale? Vamos a hacer aquí todo esto. Lo voy a comentar un momento. Y lo que voy a hacer es llamar a la función getComponentTypeId. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es ir imprimiéndolo. ¿Cómo llamo a getComponentTypeId para el tipo RenderComponent de Wint8? ¿Cómo llamo a getComponentTypeId para el tipo RenderComponent de Wint8? A ver si no lo he puesto bien. Sí. ¿Y por qué no va esto? Porque está en el espacio del motor. ¿Correcto? Así. ¿Qué tiene que salir? ¡Oh! Error. Error de decodificación en la lista de argumentos. Información contextual insuficiente para determinar el tipo. Algo tan sencillo como esto. Que no he cerrado el tipo. Bueno, aquí hay una cosa interesante. Fijaos si compilo con Celang la diferencia del error. Una de las cosas por las que Celang se ha hecho muy famoso desde que se creó es precisamente por esto. Por prestar mucha atención a los mensajes de error y dar mensajes de error más interesantes que G++. A día de hoy, a nivel de compilación, a veces no hay muchas diferencias y según lo que hagáis, G++, Celang, puede ser mejor o peor en unos ámbitos o en otros. Pero a nivel de mensajes de error, conviene muchas veces compilar con Celang si un mensaje de error es críptico. De repente, ¡uy! Esperaba una llave. Que claro, esto, comparado con esto, error de decodificación en la lista de argumentos, faltaba una llave. Pues eso, nos faltaba una llave. Venga, va, ya que lo hemos hecho, vamos a compilar a partir de ahora con Celang, que nos ha gustado. ¿Qué pasa ahora? Que esto devuelve un size-t y aquí queremos imprimir un int. ¿Vale? Pero bueno, es un warning, no pasa nada. Vamos a ejecutar. Uno. Nos devuelve el tipo uno, ¿no? Que es lo que debería devolver la primera llamada. Vamos a llamar con otro tipo, ¿vale? Con render component de 16. Y probamos a ver qué pasa. Celang se queja mucho, lo cual no está mal. Dos. Hemos llamado con un tipo, nos ha dado el tipo uno. Hemos llamado con otro tipo, nos ha dado el tipo dos. Vamos a volver a llamar con los mismos dos tipos, a ver si nos vuelve a dar los mismos identificadores. Las mismas llamadas, pero para funciones que en esta primera llamada, de aquí, se instancia la función en el compilador. En esta se llama la que ya se ha instanciado aquí. Y por tanto, esta primera llamada que se hace, inicializa la variable type, esta no debe de inicializarla. Solo devolverla, que es lo siguiente que hay, que es un return. ¿Vale? Así que vamos. Salen todos los warnings. Tipo uno. Tipo dos. Ya no tenemos que ser nosotros quienes le pongamos un tipo. Ya podemos, a partir del tipo, obtener, si estamos usando una plantilla, su ID directamente. Y esto, además, es en tiempo de compilación, porque lo que comentabais vosotros es que yo puedo usar, en C++, lo que se llama el Real Time Type Identification, RTTI, que me permite meter información de los tipos en el ejecutable y luego obtenerla, pero es que eso es costoso. Y se hace en tiempo de ejecución. Así que, mejor no. ¿Vale? Ya tenemos esto. Ahora voy a plantearme una duda respecto a esto que acabo de hacer, porque esto lo he hecho como una función libre por aquí en medio. Lo puedo usar. No pasa nada. Está en mi motor ECS y lo podría dejar así. Va bien. Pero, ¿yo puedo llevarme esta función y ese valor aquí dentro de Entity? Sí. ¿Necesitaría que hubiese algún Entity? ¿Necesitaría que hubiese algún Entity? No. ¿Qué puedo hacer para llevarme esta template que acabo de hacer aquí dentro de Entity? Para que funcione igual que aquí fuera, pero dentro del ámbito de una clase. Hacer la función Static. Las funciones Static les pasa lo mismo que a las variables. Yo aquí tengo una variable global, como es global, se crea antes, existe todo el tiempo, se elimina. Si la quiero aquí, tengo que poner Static porque está dentro de un ámbito. Entonces aquí tengo que decir, no, no, está dentro de un ámbito, para que solo te puedas referir a ella aquí dentro, pero es global, es Static. Con las funciones pasa lo mismo, yo me llevo la función aquí dentro, si la pongo aquí, ahora mismo es un método template de Entity que me generará distintos, pero que pertenecen a una entidad, ¿vale? Porque esto va a pertenecer a una entidad concreta. Si yo ahora pongo aquí Static, eso significa que este método existe independientemente de las funciones, existe desde el principio de la ejecución, no es que se destruya, porque los métodos no se destruyen, pero existen desde el principio y no hace falta una entidad. Yo puedo referirme a esta función como EntityT 2.2.get, porque no requiere entidades, porque es Static. Es como si fuera, esto es equivalente a tenerla fuera, solo que con el prefijo EntityT, cuando quiera acceder a ella, tengo que hacerla a través de EntityT. Y ahora puedo hacer lo mismo con esto, que ya lo hemos hecho otras veces, yo me lo llevo aquí, como está en el ámbito de Entity, hago un Inline Static, y ya lo tengo aquí. Se me crearán muchas copias de este GetComponent, pero todas ellas, las que se creen con el template, serán dentro del ámbito EntityT, igual que antes, todas estáticas, todas funcionarán igual. Dime. ¿Por qué en la línea 16 no tengo que hacer Inline? Porque esto de aquí pertenece a esta función, no es un miembro de la clase. Esto ya es una definición, el miembro de la clase, para diferenciar declaración de definición, lleva el Inline. Pero aquí no, esto no es un miembro de la clase, esto es una variable de la función. Con que sea estática es suficiente. Dime. Si usara un constructor, o sea, paréntesis. No, a ver, la inicialización se hace una sola vez. La línea de inicialización solo se hace una vez. Lo que pasa es que, constructor de un tipo SizeT, yo creo que le va a dar lo mismo, pero no estoy muy seguro. Esto en realidad, de hecho, creo que debería dar error. De hecho, se pensará que es una llamada. La forma correcta de hacer esto es esta. ¿Qué es lo que es usar el constructor? Pero vamos, es mucho más breve que hagamos esto. ¿No lo hacen una y otra vez porque como es static? Las variables static se inicializan una sola vez. No tiene sentido inicializarlas 20 veces, porque si no, no cumplirían la función que tú quieres que es que mantengan el valor todo el tiempo. Su inicialización es una sola vez. De hecho, esto normalmente el código que genera es un if de si ya está inicializado, no lo inicializo, y si no está inicializado, lo inicializo. ¿Vale? Eso es habitualmente lo que genera. ¿Vale? Que por eso, luego hay versiones de esto que en vez de utilizar una variable como estamos usando aquí, usan una constante con constexper. ¿Vale? Lo que pasa es que para eso tenemos que el inicializador también tiene que ser constexper, y un contador no puede ser constexper porque no puede ser const. ¿Vale? Pero bueno, eso no nos vamos a meter en ello. Ahora ya podemos obtener el tipo, y como podemos obtener el tipo ya no vamos a necesitar pasar el tipo. Pero para eso, ahora vamos a tener que pensar que nuestras funciones de añadir componente, en vez de recibir un componente genérico como hacen ahora, ya van a tener que recibir un componente concreto.